La Chinita 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 Ay pregúntale a Juanchi como fue Ay ay huepaje Yo se linia no la quiere ni ver Ay ay huepaje Quizá muerla no pa' donde ya haré Ay ay huepaje 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 La chinita Volvió a regresar diferente El Amazon se marchó como nunca Yo la fui a buscar la chinita La chinita regresó Ay china Me tiene alocado mami Ajá La chinita me quiere convencer Ay ay huepaje Me gusta de Juanchi como fue Ay ay huepaje Yo se linia no la quiere ni ver Ay ay huepaje Quizá muerla no pa' donde ya haré Ay ay huepaje 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 Ay huepaje Ay huepaje Ay huepaje Ay humre